Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed Brotherhood Y nos habíamos quedado en que, bueno, habíamos hecho la parte principal del juego, ¿no? Es un poco de introducción de esto, estamos en Villa Monterrillioni y nos vamos al techo Ya, sube, eso es, muy bien No, 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 las justas Ya, mientras hacemos aquí parkour extremo Extremo, muy bien Sube, eso, eso Eso es, eso es Y aquí vamos Uy, ya Muy bien, vamos entonces aquí a... Acá que nos dice que tenemos que entrar A ver Caterina Hola Caterina Caterina, ¿a qué debo el placer de tu presencia en la Villa? Deseo una alianza El ejército del papa vuelve a marchar hacia Forley Tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa Creo que puedo ofrecerte lo que buscas Pero hablaremos luego Ok A ver, ahí está Su mamá Madre Maquiavelo Está hecho Aunque creo que no como esperábamos Entré en el Vaticano y luché con Rodríguez Soy el poder del cetro papal contra mí Pero me defendí Sí, le saqué la mujer Combinando el cetro y el fruto Conseguí acceder a la cripta Allí Un cuadro de la diosa Minerva se movió Y habló Un cuadro Dijo que una terrible tragedia Asolaría a la humanidad en el futuro Pero hay unos templos perdidos Que ayudarían al hombre Y luego llamó a un fantasma Un fantasma Como si él estuviera allí De pie, a mi lado Después de eso Desapareció Asombroso No puedo imaginar tal maravilla La cripta no albergaba la terrible arma que teníamos Una buena nueva ¿Y esa diosa, esa Minerva Parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían Los que eran como ella murieron hace tiempo Ojalá pudiera mostraros la mágica Pensaba locuendo para hablar ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé Quizá debamos buscarlos Dime, ¿cómo acabaste con Borkia? ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No No hizo nada de eso Interesante Me sorprende que mantuviera la entera No lo maté Le dejé vivir ¿El español vive? ¿Qué? Muy bueno Con nuestros enemigos muertos Podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos Debiste matarle Le saqué la mura Sí, y pagaremos por ello No he venido a discutir sobre el pasado Juntos Debemos discutir el futuro No Yo parto de inmediato para Roma Mata madre Exio No sé por qué le perdonaste Pero confío en tu juicio Maquiavelo también lo aceptará Eso espero Bueno Al fin y al cabo Acabo que ni quería Topa nada Esto se enoja Muy bien Entonces Acá mira hay más cuadros Ajá Mira este cuadrazo Mira que hermoso el cuadro Muy bien Vamos entonces A ver Después de años De muchos años Desde los 17 hasta los 40 años Ezio No se había bañado Y por fin Pudo darse una ducha O bueno Un baño Porque no había ducha En ese entonces Se saca las botas Sin desatarse Muy bien Sí Ajá Gracias Oye que rico Ajá ¿Y qué hace este acá? Ajá Como que Bienvenido a casa Ok Ay güey ¿Qué más quieres? Pinche Si es suertudo No mami Abuelo No por favor Los niños rata Por favor Que se alejen de la pantalla O que adelanten el video Porque esto no es Esto no es para su edad Por favor Así que Apartados De la De la pantalla De la pantalla negra Ajá No Oye Ezio ¿Qué estás haciendo? Pinche Ezio Apenas viene Viene de visita Ya sabes qué No mami Abuelo Oye Que rico Oye Que suculento No Dice No Ahí te quedas Pinche Ezio Y bueno Y bueno Así es como queda Y todavía con ropa Todavía la otra Por la censura Típica censura Capaz La habían hecho Sin ropa Pero dijeron No que la censura Dispuesto a empezar De nuevo Oh si no Eso ni se pregúre Eso ni se pregúre Claro Todos deberíamos Tener libertad Para elegir Claro ¿Qué es eso? Los hombres Que se estarán Entrenando Y se rompió La armadura Recién De un cañonazo Cuando se se iba a romper Ay no mames ¿Qué pasó aquí? Es uno tan bonito Que estaba divirtiendo Toda la noche Y ahora De un momento a otro Oh Oh Se queda de torre Ahí no Una bala Una bala esquiva Entra Son los Borgia ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado En el este Por la noche Queremos contenerlos Hasta que los aldeanos Escapen Ay A puta deves Uh uh Ah Todo lo que No estoy No voy a liderar El asalto frontal No ¿Lo tienes? Lo vengo a buen recaudo Los Borgia No deben atravesar La muralla Hasta que todos Estén a salto Juntos Por la victoria Juntos Juntos Assassin's Creed Unity Ten cuidado Oh Spawnean la gente Pero spawnean De la nada Oh Oh Tomen los huerfamitos Y bueno Perdimos todos Solo nos quedamos Con una espada chota Y el trabajo oculta principal Sin dinero Sin cosas Oh 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 ¿Qué haces? Vamos Vamos ¿Qué haces de ahí? ¿Qué haces de ahí? ¿Dónde está el Marcello? Marcello ¿Qué es Marcello? Ay no Ay No Ok Aquí empezamos Vamos 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 por la escalera Vamos Vuelve Vuelve Ya 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 Ok Ok Vamos por subir Eso es Vamos 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 Vuelve por el marcello Vuelve 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 Señor Auditore Gracias Señor Tenemos que contener el apace Hasta que el pueblo escape Ok Destruya sus cañones Señor Ok Tengo que subir los cañones Y acá se puede subir Dos o dos No Vamos Descarga Eso Vamos Vamos a los siguientes Aquí Carga 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 Muy bien En los siguientes Eso es Marga Rápido Rápido Vamos 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 Está bien De suena Eso es Vamos A los siguientes Eso De acá De acá Eso No Destruí Solo uno No No es posible Si atraviesan la muralla Nuestro pueblo Morirá Si Si No 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 te preocupes Vamos a matar A todos A todos Malditos Vamos a la derecha A la derecha Porra Chate Casi la mitad Chuta Pero si Seguen 500 ¿Qué pasó con los demás? No No Fuera Eso ¿Qué pasó con los demás? No Se caía Están A la siguiente Está muerto Señores Aquí Aquí Mira Malditos 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 Yo un montón Por Dios Mira ¿Qué pasa? No Faltan 45 personas Exposientes que faltan Aún varios Malditos Vamos a ver 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 Casi todos los habitantes Están fuera de la playa No Ya no queda tanto De vida La participación No puede ser Desincronización Primera vez que desincronizo en esto, no puedo creerlo, miércoles, si o si tienes que destruir todos los cañones, yo siempre, bueno, destruiría todos los cañones, quería intentar hacer algo diferente, no puedo creerlo, ¿cómo voy a desincronizar acá? Acá va a ser cañón, ¿de qué? Vale, estoy llenando, ah, y otra vez todo. Señor Auditore, gracias a Dios, tenemos que entender la gente, apunte a sus cañones, señor. Otra vez, esta vez voy a solo apuntar los cañones, no es para nada, no es para nada. Vamos, 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 vamos. Eso, ¿por qué? Se despide en todos. Ah, otra vez uno ahí, no entiendo. Cuarto. Vamos, vamos a la derecha, a la derecha. Sálvenos, comisiones. Vamos, 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 vamos. ¿Quién es ahí? Eso. ¡Casi la mitad de los habitantes han eliminado! Vamos, tenemos que ganar todo el día, no le queda tanto vídeo a la portavilla. ¡Vamos! ¡Ah! Justo se destruyó acá. No iba a destruir esos dos que faltaban. ¡Están muertos, señores! Vamos a los siguientes. ¡No! ¡Ellos! 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 ¡Tres! ¡Mira lo que les moví tres! No sé cómo. ¡Ja, ja, ja! Primero es que me vuelo tres ahí. ¡Ellos! ¡Ya! ¡Ellos! Muy bien, tenemos para destruir acá esta torre. Tenemos que destruir esta torre para que ya no pasen muchos lados. ¡Vamos! 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 ¡Que no se grafican que A lo había de escaparlo! ¡Siga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ellos? Bien. ¡Listo! ¿Ahora qué más? Voy a destruir esta torre de otra vez. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Se muertos todos! ¡Vamos! ¡25! ¡Ya son 25! ¡Que se vayan ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta también! ¡Sigue el fondo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por el elevador! ¡Muérete! ¡Seco! ¡Vamos! ¡Vengale! ¿Quiere? ¡Ajá! ¡Seco! ¡Nada! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Se murió de nada ese! ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Dos por uno! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Póntate! ¡Muerto! ¡Para la oculta! ¡Toma! ¡Listo! ¡Oh! ¡Viene otro! ¡Espera! ¡Toma! ¡Pono de gameplay! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Ay, no! ¡Dios, Mario! ¡No! ¡Es el de Mario! ¿Dónde estás, Lili? No puede ser ¡Sé que estás ahí, Ezio! Sí, estoy acá El Papa me habló de ti Y de tu grupito de asesinos ¡Y de esto! ¿Qué es eso? Ah, no ¡Es el fruto! ¡Es el fruto! Dame el arma que su amigo nos fabricó ¿Cuál amigo? Tengo varios Se ha derramado demasiada sangre Creo que es hora De limpiar Bien, considera esto una invitación De mi familia ¡Ay, ay, ay! ¡A la tuya! ¡Ay, no! No, 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 tío Mario, no ¡No, tío Mario, esquiva! ¡No! ¡Uy, también lo traspasaron, Ezio! Tres balazos Uno en el hombro Uno por el pecho Y otro por el costado ¡Au! ¡Sóvate, Ezio! ¡Sóvate! Y se murió el tío Mario Y cayó tieso, Ezio Y me están arrastrando ¡Basta! ¡Puedo andar! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Que todos entren en la villa! ¡Ah! ¡No puedo luchar así! ¡Quedaos conmigo! ¡Cuidaos conmigo! ¡Venga! ¡Coger a ese bastardo! ¡Ah! ¡Pingy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítate, pelo! ¡Estoy pegando ahí! ¡Toma! ¡Au! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Seco! ¡Vamos! ¡Oy! ¡Qué! ¡Lo vio la puntal del frente! ¡Le disparé el otro! ¡What the fuck! ¡Vamos! 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 ¡Aca les voy a... Necesito... ¡Oy! ¡Qué pedo! ¿Con ese guardia? ¿Qué fue? ¿Qué fue con el guardia? ¡Ahí está! ¡Tengo 23 florines! ¡Soy millonada! ¡Uy! ¡El negro! ¡Uy! ¡Cuidado con el negro! ¡El negro te va a matar! ¡Pingy negro! ¡Claro! ¡No! ¡Me piché! ¡Toma! ¡Seco! ¡Entra en el santuario! ¡Toma! ¡Au! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Me estoy matando a tu compañero ¡Toma! ¡Ven! 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 ¡Atomado! ¡Mate! ¡Ven! 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 ¡Toma! ¡Ja! 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 ¡Seco! ¡Ja! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Ven! ¡Ja! ¡Ja! ¡No entiendo! ¡Me teletransporte de una forma no extraña! ¿Te cuido con ese? ¡Ven! ¡Ven! ¡Que te quedas ahí como imbécil! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos a robarle! ¡Necesito acá balas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me dan todo menos balas! ¿Y usted qué tiene? ¡Ja! ¡Nada! ¿Qué hacen estos formando ahí? ¡Oye! ¡Qué! ¡Ja! 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 ¡Que mierda! ¡Que le disparo! ¡No le hace nada! ¡Y él se enoja! ¡Ja! 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 ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Claudio! ¡Vámonos! ¡Estoy mal herida, hermano! ¡Yo retendré a la ropa! ¡Esperadnos! ¡Creíamos que estaban muertos Serepcio! ¡Aún no! ¡Aún no! ¿A dónde lleva este pasadizo? ¡Al norte! ¡Fuera de la muralla! ¡No sabía que existía! ¡No, pues no sabía nada! ¡Déjeme pasar! ¡Te voy a ayudar a los hombres! ¡Ok! ¡Corre nomás! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡De prisa, Ezio! ¡Ya voy, ya voy! ¿Dónde está Madre? ¿Está bien? ¿Está ahí? ¡Estoy aquí, eh! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Gracia, Dio! ¡Gracia, Dio! ¡Gracia! ¡No podíamos irnos sin ti! ¡El camino será peligroso! ¡Protege a Madre! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ahí está Altair! ¡Nos vemos Altair! ¡Toda su armadura! ¡Por gusto ahí encontrándola! ¡Para que se destruyan! ¡Qué don sea! ¡Y tío Mario! ¿Qué hay que nos estaría esperando? ¡La infantería de los Borgia rodea a la ciudad! ¡Mario murió! ¡Mario ha muerto! ¡Debéis marcharos de aquí! ¡Lleva a Madre a Florencia! ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! ¡A Roma! ¡Ve, hijo mío! ¡Y acaba con ellos! ¡Por fin habló! ¡Pero recuerda por quién luchan los asesinos! ¡O sea que por fin habló la mamá de Ezio! ¡Después de chorro cientos años! ¡Y bueno! ¡Estamos en camino a Roma! ¡Pero Ezio está todo desangrándose! ¡Malerido de tres balazos! ¡O sea! ¡No te pases! ¿Cómo vas a sobrevivir de tres balazos? ¡Y se está durmiendo! ¡Y se durmió! ¡Y se cayó! ¡No! ¡Ezio! Bueno... Y así empieza la aventura... De Ezio... Todo malherido... ¿El FDE? ¿El FDE? ¿Me puede explicar alguien de qué habláis? ¿Rápido me salí? ¡Lo siento Desmond! ¡Fragmento del Ezio! ¡En el Vaticano! ¡Minerva habló de otros templos! ¡Que son la clave para evitar esa cosa tan terrible que sucederá en la Tierra! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Vale! Bueno... Bueno, hice el ánimos... Y... ¿Ahora dónde estamos? Para encontrar los templos estoy convencida de que hace falta el fruto del evento Ezio... Minerva lo alteró de alguna forma al tocarlo... Espera... ¿Estamos en Villa Auditoria? ¡Claro! Sí... Es nuestro último refugio en Italia... Al parecer los templarios vigilan la frontera... Ezio escondió el fragmento en 1507... Pero cuando intento acceder a esa secuencia de ADN... Parece estar... Recordando algo más... ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto... Tal vez... Exacto, tal vez... Exacto, tal vez... Creo que experimentaste algo parecido en Abstergo... ¿Verdad? El sujeto 15 sufrió episodios de memoria dentro de una memoria... Pero estaba embarazada... Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban... Desmond no está embarazado... Al menos... No, menopalino... Su tripa es de cerveza... ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona... Eso me suena de algo... No pudimos acceder a la última memoria de Altair... Hasta que Desmond mejoró su sincronización... Entonces puede que haya ocurrido lo mismo... El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond... Desestabilizando la memoria... O eso... O Rebeca no es tan buena informática... Tú eres idiota... ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones... Y esa me parece la más acertada... Quisquillos... Este sitio no es seguro... La vigilancia celular ve a través de las paredes... Será vigilancia por satélite... Le quisiera... Ya quisieras... Abstergo la actualizó a torres de comunicación móvil... Las ondas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo... No se encontrarán... No lo harán... Venid conmigo... A ver... Vamos entonces... Pero bueno... Yo... Tengo que dejarlo... Bueno ya... Dentro de un momento... Lo voy a dejar ahí el gameplay... Así que vamos a terminar de ver todo esto que sigue aún... Porque ya está alargándose... Ajá... Estamos ahí... Justo miren el pasadizo secreto... Pero con una raíz... Hay una viga que bloquea el paso... No podemos ir por aquí... ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta a la autopista... Este no es un buen lugar para quedarnos... ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión... Odio meteros prisa... Pero no nos queda mucho tiempo... Ajá... Como si hicieras algo... Bien... Pues ayúdanos... ¿No se te ocurre nada? No lo sé... Habrá otra entrada... Santuario... Eh... Creo que tengo algo... Ajá... Ahí está Ezio... Hola Ezio... ¿Qué haces por acá? ¿Y cómo es que tienes la armadura? Vale... Sígueme... Y primer salto de fe de Desmond... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pro! De chiripazo... Imagínate que hubiera habido una lanza ahí... Nosotros esperamos aquí quietecito... Claro... Solo... Nos falta pintarnos una diana... Y que te caiga un misil... Eso no va a falta... Muy bien... Bueno... Ahora... Estamos aquí en la oscuridad... No sé si lo pueden ver... ¿Por qué no funcionará? Eh... Estoy aquí... Muy bien si está fuera del ánimos... Bueno... Yo no diría que esto es estar bien... Ya imagino... Lo tuyo es irse a la cama a las diez... Jajaja... Pero... ¿Qué dices? A mí me gusta divertirme... Ajá... Sí, claro... Se ve a la legua... Vale... Muy bien... Cuando salvemos el mundo te lo demuestro... Bueno... Ya... ¿Me lo pones por escrito? Jajaja... ¡Tenemos luz! Ok... Y bueno... Hasta aquí entonces lo voy a dejar... Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Brotherhood... Y... Nos vemos en un próximo video amigos... Chao, chao... Aquí con Lucy... Oye, Lucy... Oye, qué rico Lucy... Aquí en el oscurito... Jajaja... Nos vemos... Chao... Ay, Dios mío...